Nuestra salud corporal es primordial, por eso la doctora Claudia Giraldo trae para ti siempre tips de nutrición para fortalecer tu cuerpo con recomendaciones para una vida más sana y de calidad. Todo esto en el programa de En Concreto. Estrategias para empezar un año con muy buena salud, mi querida doctora Claudia, y es pues también parte de nuestro diario vivir, ¿no? ¿De qué nos sirve a nosotros, digo, tener todo? ¿Qué te parece dinero y tiempo para gastarlo si no tenemos salud? Caray, ¿no? Claro, Demi, buenas tardes en concreto. Y sí, mira, tú misma lo estás diciendo. Si no tenemos salud, nos va a ser muy difícil obtener lo demás. Si tú estás llena de salud, tienes amor, tienes trabajo, puedes ayudar al otro, en fin, puedes servir al otro. Entonces, por eso hay que primero pensar uno un poquito en uno, sin ser egoístas, obviamente, pero en esa partecita de salud. Y sí, mira, Demi, qué interesante frase has dicho hoy. ¿Y cómo has estado? Oye, muy bien, muy bien. Y con los oídos muy bien puestos, porque fíjate que en esto de cómo empezar un nuevo año con salud, sé que todo el mundo está poniendo que tuvieron tiempo de regalarse cositas o dar cosas a sus hijos que pueden ser súper regalos, de muchas cifras, de muchos héroes, de cosas mejoras para todo, o pudimos viajar, etc. Pero a veces le cuesta mucho a la gente invertir en su salud, ¿no? A veces piensas, caray, la doctora me recomienda que coma un buen pescado, que coma una buena fuente de proteína, que es el pescado o otro tipo de carne, o que cambie mi cereal por este, o el pancito que compraba de un dólar, pues lo cambie por este otro. Pero fíjate que la buena salud vale la pena, y hay cosas muy económicas que también se pueden hacer para la buena salud. Digo, no, no quieres ir, pero cuando quieres empezar también con una buena salud, hay algo que a mí no me gusta, ni me gustará jamás, no sé, es algo mío. No me gusta estar encerrada en un gimnasio. Está bien, caminar afuera. Me molesta, me molesta. Siento algo que me da mucho estrés, estar cerca de personas, viéndolas sudar y todas, casi me respiran. Enciente de mí, digo, hay personas que les encanta y por supuesto que no está nada mal. A mí me relaja, no sabes cuánto hacer ejercicio, es decir, ni creas que nada más caminar me relaja muchísimo. Y estar viendo los bosques, si voy a un lugar hiking a la montaña y ver todo y ver los ríos y ver los árboles tan diferentes, si las sabes, o en mi vecindario me sigo viendo las casas tan bonitas, una con otra, con la otra. O sea, no sé, y te das cuenta que empiezas a fomentar tu salud de una manera que, o sea, se te da. Claro. Con todo lo que nos has mencionado, ¿no? Es decir, te dio el golf, hiciste ese ejercicio, estuviste relajando tu mente. Oye, y ni te diste cuenta cuando ya te... Y bueno, y te entiendo. Sí, te entiendo perfectamente, Emi, porque ese es mi deporte favorito. Y que acabas de mencionar, caminar también y más en la naturaleza. Y mira que estos días, precisamente, como veníamos comiendo tan delicioso, lleno de azúcares y eso, quise precisamente hablar de algo que es muy importante ahorita que empezamos a dejar lo dulcecito y todos esos carbohidratos simples que nos traen tantas consecuencias para la salud. Y es ese síndrome de abstinencia que se presenta por el azúcar. Y te lo cuento porque he tenido varios pacienticos que empezaron... Oye, síndrome de abstinencia, pero también, ¿qué ganancias, eh? ¿Qué ganancias obtenemos? Ya, ya te voy a explicar para ver cuáles le pongo palomita que estoy sufriendo y cuáles no me han dado. Dale, dale, dale. Dale. Entonces, claro, empieza ese síndrome de abstinencia al tú empezar a dejar de comer ciertas cosas. Y te lo comentaba precisamente porque ahorita estamos con un grupo de pacientes haciendo una desintoxicación y obviamente empiezan a aflorar todos estos síntomas. Y, bueno, hay muchas personas que se niegan a dejar el azúcar y, digámoslo así, que la excusa perfecta es que me dan estos síntomas. Pero simplemente lo que tenemos que tratar de hacer con lo que queramos hacer, ya sea una dieta, una desintoxicación, simplemente cambiar nuestros hábitos por algo mucho mejor y que se producen estos síntomas es vencer esa adicción precisamente porque estamos acostumbrados a altos niveles de azúcar que desafortunadamente pueden responder ante la privación de esta con síntomas como los que tiene un drogadicto. Definitivamente se produce. Ya sabemos que el azúcar también afecta a ese centro del placer produciendo más dopamina, haciendo que nos sintamos felices. Lo más triste es que es una felicidad momentánea mientras estamos con ese efecto del azúcar y después vienen como esos síntomas que son dolorosos, debilitantes, donde sentimos una debilidad de nuestro cuerpo, dolores de cabeza, mareos, náuseas, todo eso porque ya nuestro cuerpo estaba acostumbrado a ese azúcar y lo que está haciendo es pedirnos más el azúcar. Entonces, hay una manera, una estrategia buena para ayudar a que esta adicción disminuya al azúcar, que es simplemente empezar a disminuir poco a poco el azúcar. A veces lo ideal es, en personas que no son tan adictas, hacerlo de manera rápida para que obviamente se vean los efectos más pronto, aunque si se llegan a presentar este síndrome de abstinencia, lo mejor es hacerlo poco a poco al igual que lo haría uno con una persona que esté consumiendo otra clase de sustancias a las que son adictos. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Estrategias fáciles. Si le echamos a nuestro cafecito todos los días el azúcar, lo que podemos hacer es disminuir una cucharada. Si le echábamos cinco cucharadas, por ejemplo, esta semana me voy a proponer a echar solo cuatro, la siguiente semana solamente tres, y así hasta que llega un momento en que el cuerpo ya no siente la necesidad de tanto azúcar. También podemos diluir, por ejemplo, esas bebidas azucaradas, cuando nos encantan esas sodas, las gaseosas, como llamamos en mi país, todas esas bebidas o jugos aparentemente sanos que están llenos de azúcar, y lo que hacemos es mitad de gaseosa de la soda azucarada que estamos acostumbrados a tomar, y le podemos poner la mitad del agua, que también viene con gas, sin azúcar obviamente, y mezclarla entonces ya nos va a disminuir mucho más. O, si son jugos, mitad de ese jugo y mitad de agua, y así lo vamos haciendo hasta que ya logremos, ojalá, dejar estas bebidas. Es bien importante hacerlo de esa manera. Recordemos que a veces se pueden presentar síntomas como el dolor de cabeza, el mareo o algo así, y eso nos está indicando que estamos disminuyendo precisamente esos niveles de azúcar. También podemos, por ejemplo, mezclar algo dulce con algo saludable. Entonces, por ejemplo, comer alguna fruta y lo podemos mezclar con alguna de esas, poquito, obviamente, salsas de chocolate o una salsita de maní o alguna cosa así, que nos ayude a disipar precisamente esa sensación y esas ganas del dulce. Ahora, tratar de dejar el azúcar de manera repentina, pues obviamente nos puede traer a veces síntomas intensos y graves, y unos dolores de cabeza, unas migrañas que se convierten en migrañas tan intensas que a veces es preferible tomar un poquito de azúcar. Es como igual las personas que dejan el café. Cuando dejan el café, momentáneamente, el dolor de cabeza es supremamente intenso y disminuye al tomar otra vez nuevamente café. Ahora, otra cosa que podemos hacer es engañar al cuerpo con sustitutos del azúcar, pero lo que sí debemos hacer es que esos sustitutos los utilicemos temporalmente, mientras nuestro cuerpo se adapta a disminuir esos antojos por el azúcar. Entonces, cuando nosotros utilizamos estos sustitutos, lo que hace nuestro cuerpo es sentir que está recibiendo algo dulce y esa ansiedad por lo dulce, por comer algo azucarado o eso, se disminuye. La mente, recordemos que la mente y el cuerpo están muy conectadas, muy relacionadas, entonces simplemente es convencer a la mente en un momento dado que estamos comiendo algo dulce y que nos podría ayudar precisamente. Muchos de los sustitutos no tienen calorías, entonces pensamos también que nos van a ayudar a bajar de peso, pero ya nos hemos dado cuenta que al utilizarlos durante largas temporadas, estos sustitutos del azúcar que vienen en sobrecitos, que son químicos realmente, ya nos hemos dado cuenta que no nos ayudan a bajar de peso como lo pensábamos. Aunque la stevia real, el xilitol y el eritritol son de esos azúcares naturales, bueno, que son extraídos de fuentes naturales, que de pronto son un poco mejor que otros sustitutos, ¿no? Entonces, bueno, eso se han hecho miles de estudios, Demi, con todo esto, y otra estrategia importantísima y buenísima es comer fruta. Cuando tú tienes un antojo dulce, qué mejor que comerte unas fresitas o una fruta cítrica, eso te ayuda a disminuir eso, y lo que hemos hablado siempre, el agüita, ¿no? Demi, el agua yo creo que es de las mejores estrategias que podemos tener a nuestra mano y que nos disminuyen precisamente esos antojos, además también de que si llegamos a hacer alguna actividad, ejercicio o algo en ese momento del antojo, tenlo por seguro, que se disminuye también ese síndrome de abstinencia o lo que nos esté pasando con el azúcar. Y lo principal que pienso es aquí trabajar en cómo vamos a eliminar precisamente todos esos alimentos que nos están llevando a ser adictos a ellos. Entonces, tratar de no tenerlos en nuestra casa, de que no estén a la cena, porque ya sabes que los vemos, tenlo por seguro, que uno no se aguanta, uno quiere comérselos. Y definitivamente sí, es algo muy importante que podemos tenerlo poco a poco. Y todo esto, mi querida doctora, por supuesto, con tus consejos de a diario, con las porras que nos echas, esto es muy importante, ¿por qué? Porque más cuando lo vamos viendo ya en nuestro cuerpo, es decir, dejamos de padecer dolor, dejamos nosotros de estar sufriendo. Sé que no es algo sencillo, pero sí se puede. Entonces, vamos a tratarlo de a poquito. Muchas gracias, mi querida doctora, por supuesto, excelente tu participación. Dios mediante, nos escuchamos mañana. Un abrazo para todos en concreto. Y bueno, de mi tener algo en cuenta, aquí te lo voy a decir rápido, es a veces tener esos alimentos, uno le da pesar y dice, hay que pesar tirarlos a la basura. Pero piensa, ¿no te da más pesar tirar tu salud a la basura? Tengámoslo presente. Un abrazo para todos en concreto. Gracias, gracias. No te pierdas todos los temas de salud y nutrición, con la doctora Claudia Giraldo. Solo descarga nuestra aplicación de Guadalupe Radio sin costo. Solo tienes que registrar tus datos de manera sencilla y listo. Sigue disfrutando de Guadalupe Radio.